Estamos en el kilómetro 17.5 de la Ruta Nacional, lo que es la colectora, porque hay galpones, ustedes van a estar mirando imágenes, que se han prendido fuego. Todavía están bomberos tanto del departamento de San Fernando, bomberos voluntarios, como también bomberos voluntarios de la localidad de Barranquera. Pero estamos con Jorge González, propietario de estos galpones. Bueno, Jorge, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, no sabemos cómo fue. Nos avisaron a nosotros que se estaban prendiendo fuego. Esto es producto del negocio familiar que se pudo construir esto. Le pedimos al juzgado que proceda a la disolución y a la liquidación de nuestra empresa. Se lo designó a un perito contador como liquidador, Luis Garzamendi a su nombre, y no procedió a trabajar. Acá están los resultados. O era el deterioro que tienen mis galpones, que es de nuestra familia, de toda una familia, González Ruso, muy conocida. Y bueno, acá, por la desidia de él, por el no saber administrar y por no colaborar, no hacer bien su diligencia, bueno, estos son los resultados. Ahí te pasé los videos de cómo se estaban prendiendo fuego, gracias a los bomberos que pudieron apagar a la policía, que nos cuidó en todo momento. Nos dejaron acercar por la gran cantidad de materiales que nosotros teníamos guardados en nuestros galpones. ¿Había muchos papeles? Sí, teníamos máquinas, papeles, recuerdos familiares, teníamos una imprenta, una imprenta, librería de distintos negocios de acá en todo lo que es el Chaco, Corrientes, Formosa, y por la desidia de este mal administrador, designado por el juzgado. ¿De qué juzgado estamos? El juzgado civil y comercial número 20 de la ciudad acá de Resistencia, que en su momento fue designado este perito, asumió el cargo para hacerse responsable de lo que es una liquidación y una disolución de una sociedad y no supo hacerlo. Hizo a las tanteadas, se le fue de las manos porque es algo que no lo sabe administrar, digamos, y no lo supo administrar y acá están las consecuencias, digamos. Pero bueno. ¿Se cree que quisieron entrar a robar y fue un incendio intencional? Varias veces ya habían entrado a robar, se le dictó esta situación a este contador, pero hizo caso omiso, no supo, se le fue de las manos, digamos, no tiene la experiencia ni sabe hacerlo, digamos. ¿Y qué le dijeron a los bomberos que fue alguien? Los bomberos todavía no pudieron ingresar por el peligro de derrumbe, digamos, y porque se sigue prendiendo fuego, digamos. Hay mucho material, digamos, y que van a seguir, seguramente ellos saben cómo trabajar, ¿no es cierto? Y van a saber qué hacer. ¿Qué va a pasar ahora con la familia? ¿Cómo lo van a tomar ahora a la cuestión? Porque esto, si decías, tiene problemas de derrumbe. Y no, seguramente se va a arreglar esa parte, la familia como siempre, digamos. Se supone que esto lo tendría que haber hecho él en un tiempo prudencial y ya asumió en el 2016, 2017 aproximadamente, y mirá, estamos en el 2023 y no hizo nada. Lo que hizo a cuenta gota, digamos. Totalmente. No hay que lamentar víctimas de un tipo, ¿no? No, creería que no. Creería que no, hasta ahora no pudo entrar a un bebé. No había un sereno, nada. No nos dejaron entrar a nosotros tampoco. Así que creería que no hay nadie. Espero que no haya nadie. Un sereno no había, ¿no? No, no, no. Así que espero, no sé a qué hora habrá comenzado el incendio. Nosotros nos avisaron ahora y ya, toda la familia, el resto de mi familia está ahí. Y bueno, y el contador se anda escondiendo por ahí porque se dio cuenta de la macana que hizo. Bueno, ¿cómo seguirá esto judicialmente? Y seguramente la familia accionará contra él. Por su total inoperancia. Y bueno, veremos cómo sigue esto judicialmente nuevamente. Gracias, Jorge. No, de nada. Jorge González, bueno, propietario de uno de los galpones, acá en el kilómetro 17.5 de la Ruta Nacional 16. Estos galpones que decía eran ante una imprenta que, bueno, dejó de funcionar. Ahora está en periodo de sucesión de la familia que justamente hacía funcionar esta imprenta. Galpones que por un momento se creían abandonados, por eso tuvo varios intentos de robo. Bueno, se dice fuera de micrófono que podría haber sido también otro intento de robo y que al parecer al no poder llevarse nada de valor, porque era la mayoría de únicamente papeles, entonces decidió dejar, prender fuego. Y bueno, en este momento están las llamas fuertes. Lo decía, hay peligro de derrumbe, por eso tampoco podemos ir muy cerca. Los bomberos, lo decíamos, en este caso todas las dotaciones de bomberos de San Fernando, están en este momento con la ayuda y la asistencia de bomberos de la localidad de Barranqueras por el tema de traer más agua. Están organizando justamente un piletón para poder descargar agua, ir, volver a cargar y traer de nuevo para seguir luchando contra este incendio. Y tenemos en cuenta la combustión del producto porque hablamos de papel. Así que por ahora no hay peligro de ninguna víctima, de ninguna índole, ni fatal, ni siquiera leve. Así que los bomberos entonces trabajando en este instante para poder apagar esas llamas que debido a la altura del techo comienza a ser cada vez más fuerte. Perfecto, 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 Dari. Muchas gracias por esta información, información de último momento. Sí, así es, muy bien. Estamos viviendo allí en la ruta 16, zona de colectora, pasando la rotonda allí con ruta 11, este incendio de gran magnitud entonces que está sucediendo en este momento. Allí nuestro móvil en vivo e indirecto con Darío Costa. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias por ver el video.